¿Crees que tu corazón está bien o puede tener algún pequeño problema? Hoy te voy a hablar de las 7 señales que aparecen en tu cuerpo que pueden indicar que tu corazón no está al 100%. En este mundo acelerado en el que vivimos, a menudo pasamos por alto las señales que nuestro cuerpo nos envía, especialmente cuando se trata de la salud del corazón. Pero ignorar estas señales puede ser fatal. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Y según estimaciones a nivel mundial, fallecen 17,9 millones de personas cada año. Quédate si quieres descubrir las 7 señales visuales de advertencia de problemas cardíacos. Quédate porque además te mostraré también 7 síntomas y cómo prevenirlos. Y eso te interesa. Vamos al grano. ¿Cuáles son las señales de problemas cardíacos que puedes ver? Lo voy a hacer en forma de cuenta atrás. En séptimo lugar, el signo de Frank, un indicador potencial de problemas cardíacos descubierto por el doctor Sanders Frank. En la década de 1970, esta señal se manifiesta como un pliegue diagonal en el lóbulo de la oreja. Se teoriza que los mismos factores que dañan las arterias del corazón y las carótidas podrían causar este pliegue. Sin embargo, no todos los que tienen el pliegue están afectados. En un grupo de 100 personas con obstrucciones cardíacas, 40 mostrarían este signo. Lo que indica que su ausencia no garantiza que no haya problemas cardíacos. En sexto lugar, la pérdida de pelo en las piernas, especialmente en las espinillas y los muslos. Esto puede ser un síntoma de enfermedad arterial periférica, una afección caracterizada por arterias obstruidas en las piernas. Esto puede indicar aterosclerosis, que también afectará a otras arterias, incluido las coronarias. La pérdida de pelo en las piernas se debe a la mala circulación y a la falta de nutrientes necesarios para el crecimiento del pelo. Factores como la genética o el roce de la ropa pueden influir en la pérdida de pelo en las piernas, por lo que no es un signo definitivo. Quinto, el santelasma, que es un punto amarillo en el párpado y es un depósito de colesterol en la piel. Es más común en mujeres de mediana edad y aproximadamente el 50% de las personas con santelasma tienen niveles altos de colesterol o triglicéridos. A pesar de que solo el 1% de las personas con colesterol alto presentan santelasmas, tenerlos aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Si tienes santelasma, deberás hacerte análisis de sangre para controlar tus niveles de colesterol y triglicéridos. Cuarto, el arco senil en los ojos. Es común en personas mayores. Es un depósito de colesterol en el borde de la córnea, que aparece como un halo blanco o gris. Puede extenderse al iris, cambiando el color del ojo. No afecta a la visión ni requiere tratamiento. Si aparece en personas menores de 45 años, puede indicar disilipemia severa y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Es normal en mayores de 60 años, presentándose en aproximadamente el 60% de esta población, y casi en el 100% después de los 80 años. Tercero, cianosis. Este palabra se refiere a una coloración azulada o violácea de la piel, que puede indicar un problema cardíaco o pulmonar. Si la piel se torna cianótica, incluso en ambientes cálidos, podría significar que no está recibiendo suficiente oxígeno, posiblemente debido a una arteria obstruida. Además, si hay dificultad para respirar, puede ser señal de un problema pulmonar, como neumonía, enfisema o embolia pulmonar, o insuficiencia cardíaca. Segundo, úlceras en las piernas y los pies, que pueden indicar mala circulación, a menudo causada por insuficiencia arterial y obstrucción de las arterias. Esto puede provocar fatiga y dolor en las piernas al caminar, o calambres. Las úlceras suelen ser dolorosas, pero pueden no doler en caso de daño nervioso, como en la neuropatía diabética. Las úlceras arteriales, que generalmente no sangran, aparecen en la parte exterior de las piernas y en los talones. Por otro lado, las úlceras venosas, más comunes y asociadas con varices o trombosis venosa, suelen afectar a la parte interna de la pierna y tienden a sangrar. Número 1. Hinchazón en piernas, tobillos y pies. Esta hinchazón, conocida como edema, puede ser un signo de un corazón débil o agrandado, que provoca acumulación de líquido en el cuerpo. Esta hinchazón es más notable en las piernas y en los tobillos, especialmente hacia el final del día, y puede hacer que los zapatos queden más ajustados. Al presionar la zona, puede formarse un hoyuelo. 1. Elevar las piernas puede ayudar a reducir esta hinchazón. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. En cuanto a los síntomas de problemas cardíacos, voy a enumerarlos porque son bastante más evidentes. 2. Dificultad para respirar. 3. Empedante disnea, que aparece especialmente al realizar un esfuerzo. 4. Tos persistente, con mucosidad blanca o rosada, que indica la presencia de líquido en los pulmones. Es importante que no dejes pasar esa tos. 5. Busca un médico. 6. Incomodidad y falta de aire al tumbarse. 7. Quien lo padece empieza a poner más almohadas en la cama, a ver si duerme mejor. 7. Con el tiempo no puede acostarse y tiene que dormir en una silla. 8. Falta de energía y cansancio constante, lo que dificulta hacer actividades cotidianas como ir de compras, subir escaleras, cargar la compra o caminar. 9. Levantarse muchas veces por la noche para orinar. 10. Empedante nicturia. 10. Y puede tener muchas causas, pero el fallo en el corazón puede ser una de ellas. 11. Dolor en las pantorrillas al caminar. 11. Tempedante, claudicación intermitente, que mejora con simplemente detenerse. 12. Dolor en el pecho. El dolor puede ser constante o intermitente y manifestarse como presión, pesadez, opresión o ardor. 13. Puede irradiarse al brazo izquierdo, cuello o espalda, a la mandíbula o al estómago, o incluso a ambos codos. 14. Y puede acompañarse de sudoración, palidez, náuseas y mareos. 15. Ante estos síntomas, es muy importante consultar a un médico de inmediato. 16. Y por último, ¿qué podemos hacer para prevenir problemas cardíacos? 17. Pues lo primero es hacer ejercicio de forma regular, ya que mantenerse activo es clave para la salud cardiovascular. 17. En segundo lugar, no fumar. 18. Sin duda, el tabaco es un gran enemigo del corazón. 19. En tercer lugar, mantener un peso saludable, pues la obesidad aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. 20. En cuarto lugar, una dieta saludable. 21. Consumir alimentos ricos en nutrientes y bajos en carbohidratos refinados. 21. En quinto lugar, controlar la glucosa en sangre, especialmente importante para diabéticos y prediabéticos. 22. En sexto lugar, mantener la presión arterial bajo control, ya que la hipertensión es un factor de riesgo importante para problemas cardíacos. 22. Si experimentas alguna de estas señales o síntomas, especialmente si tienes antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, es muy importante que busques atención médica. 23. Que te diagnostiquen pronto puede ser tu salvación. 24. La concienciación sobre las señales y síntomas de problemas cardíacos es muy necesaria. 25. Un estilo de vida saludable, junto con chequeos regulares, puede marcar una gran diferencia en la prevención de enfermedades cardiovasculares. 26. No ignores las señales que tu cuerpo te envía. 27. Tu corazón podría estar pidiéndote ayuda. 28. ¿Conocías estas 7 señales de problemas cardíacos? 29. Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. 29. Y si lo haces con la frase de todo corazón, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. 29. Regála un like al programa que es gratis y comenta. 30. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. 30. Lo más importante, comentar. 31. Ya que cuando comentas, haces que el algoritmo seguro que se motive y se lo muestre a más gente. 31. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. 31. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. 32. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 9 beneficios inesperados de la N-acetilcisteína. 32. Sol, el viernes no te los podía contar. Ahora ya los tienes aquí. 32. Y aquí está.